Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump y sus asesores más cercanos repiten las palabras Todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose a las posibles acciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. La imagen del principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en la que sostiene un cuadernillo amarillo con las palabras 5.000 soldados a Colombia, ha dejado más preguntas que respuestas sobre lo que realmente significa para Estados Unidos, todas las opciones están sobre la mesa. Si bien estos antecedentes generan inquietud en todo el continente, para algunos expertos en Washington, un eventual anuncio de apoyo militar estadounidense a Venezuela no necesariamente implica una intervención en el terreno del ejército estadounidense. Hay muchas posibilidades de lo que puede significar 5.000 tropas para Colombia. Puede haber sido una solicitud de una posible contingencia para el futuro. Puede haber sido un cálculo de lo que podría necesitarse y podría ser una discusión sobre una operación humanitaria. En entrevista vía Skype, el profesor investigador del Instituto de Guerra del Ejército de Estados Unidos identifica a Colombia como un lugar estratégico para cualquier tipo de operación militar, diplomática o humanitaria con relación a Venezuela. En la perspectiva de desintegrar al ejército de Venezuela, podría tener posibles ataques, ya sean deliberados o por el caos que impactará la seguridad de Colombia. Aunque las palabras todas las opciones están sobre la mesa todavía no son claras, la mayoría está de acuerdo que una opción militar sería la última opción para la Casa Blanca. Además señalan que la crisis en el país se debe solucionar desde adentro cuando el presidente interino Guaidó obtenga el apoyo de las fuerzas militares venezolanas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.